Bienvenidos y bienvenidas a Los Impleno Vale, yo tengo el placer de contar con José María Mollinedo, Secretario General del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Bueno, gracias a ti por tu tiempo en verano y en pleno agosto. Sí, sí, bueno, pero siempre podemos sacar un rato para explicar cuestiones que pueden ser para algunos ciudadanos difíciles de entender y sobre todo cuando hay mucho ruido político al respecto y conviene desde el punto de vista técnico, dar una opinión algo más sosegada fuera de ese ruido para que cada ciudadano luego ya en función de su pensamiento, de cómo entiende lo que podamos estar hablando a lo largo del día de hoy, saque sus propias conclusiones. Eso es, eso es lo importante. Vamos a hablar de la financiación singular de Cataluña que ahora en estos momentos están votando las bases de izquierda republicana, se apoyan para llegar a un acuerdo para el gobierno de Cataluña con el PSC para investir a Salvador Illa. Y claro, hay muchas cuestiones del acuerdo de la financiación singular, nos vamos a centrar en el terreno tuyo y quería que me explicaras un poco en qué consiste y qué supone, porque se habla mucho, pues para los catalanes va a suponer esto, para el resto de España otro, pero bueno, creo que hay que ser un poco lo que es tu sosegarse y explicarlo tranquilamente que así lo tendremos mejor. Claro, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que hay que diferenciar lo que es un acuerdo político como este, que se vota, están votando hasta las siete de la tarde del día de hoy la base de izquierda republicana y otra cosa será una vez que se haya firmado este preacuerdo por las dos fuerzas políticas llamadas a facilitar la investidura de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat, cómo en los aspectos de la hacienda catalana, cómo eso se transforma en normas legislativas y que estas son realmente la cuestión principal sobre las que hay que poner el azote. Esto es importante que los ciudadanos sepamos distinguir lo que es un acuerdo político de luego su traslación práctica en normas legales. Y esto es importante diferenciarlo porque es verdad que este preacuerdo pues tiene digamos unos pilares básicos, unos objetivos a largo plazo y luego una implementación práctica transitoria para el corto y medio plazo. Esto es importante distinguirlo porque digamos esto podría ser un acuerdo de máximo que va más allá de una legislatura, incluso podríamos hablar que pueda abarcar dos o tres legislaturas y nadie sabe qué fuerzas políticas van a sostenerse después de una legislatura tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico de Cataluña. Es decir, esto lo importante al analizar este acuerdo es ver lo que se puede hacer en esta legislatura. Y es verdad que es un acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña pero va a implicar al gobierno de la nación en el corto y medio plazo. ¿Por qué? Porque ahí se establecen algunas cuestiones que son leyes que se deben modificar en el ámbito nacional. Y efectivamente una primera opinión que podríamos sacar de este preacuerdo de máximo es que si se llegara a ese acuerdo de máximo largo de varias legislaturas pues podría exigir un cambio de la Constitución. Y desde luego afectaría a lo que es la solidaridad interterritorial. Estas son las dos notas características que se tienen, digamos, como punto final en este aspecto. Si no se modificara la Constitución pues no se podría avanzar en él porque sería cualquier norma que tratara de cumplirlo sería tachada de inconstitucionalidad y no podría prosperar. Entonces esta es una cuestión que nosotros creemos que debemos centrarnos en el corto y medio plazo y centrarnos en los aspectos de la transitoriedad que este acuerdo propone para, digamos, poderse abordar en esta legislatura. Entonces, si nos centramos en el texto de este acuerdo, pues el modelo de financiación singular de Cataluña establece, digamos, en su máxima expresión podría bordear la inconstitucionalidad porque establece lo que sería un régimen foral. Podríamos llamarle un régimen foral solidario. No se establece un concierto, se ha explicado en algunos medios o desde algunas formas políticas, formaciones políticas, que se trata de hacer un concierto catalán. No, no hay un concierto catalán como el concierto vasco, el de Enveño Navarro, pero sí hay unas notas características de foralidad en esa construcción que hacen de máximo del modelo de financiación singular para Cataluña. Y esto es porque pretende una agencia tributaria catalana que asuma el 100% de los impuestos en Cataluña, lo que es la recaudación y lo que es la gestión y la inspección de esos tributos. De forma que, aparentemente, en el texto daría a entender que desaparecería la agencia tributaria del Estado en Cataluña. Luego también habría una aportación a modo de un cupo catalán, aunque ni la palabra concierto ni la palabra cuyo se expresa, pero podríamos hablar de un cupo catalán en el cual la Generalitat devolvería al Estado la parte del gasto que le genera la gestión de los servicios públicos que prestaría el Estado que no están traspasados o asumidos por la Generalitat. Y también, en esa aportación que se devolvería al Estado, habría una cuota de solidaridad entre regiones, pero a negociar. Es verdad que esto sería la propuesta de máximo, pero también es verdad que el preacuerdo implícitamente admite que existe un límite constitucional y ese límite constitucional se lo reconocen sin decirlo porque lo que persiguen es un aumento sustancial de la capacidad normativa. Es decir, quieren asumir el 100% de la recaudación y de los actos de control de los impuestos, pero asumen implícitamente que no pueden tener las competencias normativas de los tributos. ¿Y esto por qué es? Porque la Constitución establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado en exclusiva y establece igualmente que puede ceder a las comunidades autónomas una parte de esa, puede delegar esa potestad normativa a las comunidades autónomas. Pero lo que toda la jurisprudencia constitucional hasta la fecha deja bien asentado es que las normas esenciales de los tributos son de competencia estatal. Y esto, sin decirlo, lo reconoce implícitamente con esta adicción que tiene el preacuerdo para que se recaudar la totalidad del 100% de los impuestos, pero pretender un aumento de la capacidad normativa que habla, además, que tiene que estar coordinada con el Estado y con la Unión Europea. Es decir, ya está reconociendo ese límite constitucional en la propuesta. Incluso en la propuesta de Máximo que estamos hablando. Y es que es cierto que hay un bloque de constitucionalidad que es un conjunto de normas, no solo las normas constitucionales de los artículos 133, 149 y 157, sino también ahí se incluye en el bloque de constitucionalidad, como lo configuran todas las sentencias consolidadas que forman la jurisprudencia de este tribunal, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, las leyes orgánicas que aprueban los estatutos de autonomía, las leyes que determinan la capacidad normativa y los porcentajes de cesión de los tributos, de la reclamación en el impuesto de la renta, en patrimonio, sucesiones de acciones, en transmisiones patrimoniales, o en actos jurídicos de los comutados o en los tributos del pueblo. Esto, digamos, forma parte de un conjunto normativo que, junto con las leyes particulares de cesión de los tributos del Estado a cada autonomía en particular, forma un bloque. Y se tiene que atender cualquier modificación como un todo completo. Así lo determina el Tribunal Constitucional. Es decir, no solamente el Tribunal Constitucional va a abordar una modificación de cualquier ley según esos tres artículos de la Constitución, sino que también va a haber el conjunto de normas como que en sus aspectos esenciales. Y, bueno, esto es lo que el propio acuerdo establece, es que se tiene que modificar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y la Ley de Cesión de Tributos a Cataluña. Es decir, ya está reconociendo esto. Esto, pese a todo el ruido político que se está haciendo, tanto por parte de algunas autoridades o personalidades del Partido Socialista, contrarios a este preacuerdo, como también por parte de otras formaciones políticas que también están aireando algunas cosas, pero tal vez están tapando estas cuestiones que el propio preacuerdo ya se autolimita considerando la realidad jurídica que hay en el país. Es verdad que hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, que es el aspecto relacionado con la solidaridad. Eso. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la propuesta quiere avanzar en un modelo tributario federal. Esto no habría ninguna incompatibilidad por avanzar ahí. Esto ya es una cuestión, digamos, de decisión política o de gerencias de unas formaciones políticas a favor o en contra de este modelo. Pero hay que recordar que el Partido Socialista, desde hace muchos años, cuando realizan sus convenciones anuales, tratan de llevar a esas convenciones la propuesta de ir avanzando hacia un Estado federal. también sabiendo que el sistema que tenemos de autonomías en nuestro país es mucho más, digamos, hay una mayor territorialización, una mayor, digamos, división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que en otros países que son federales o a nivel de otros países federales como Alemania, donde el país Alemania no se hunde por ser un Estado federal. Es decir, esto es una forma de encajar, digamos, jurídicamente el Estado. Pero este modelo federal se extendería de hacerse al resto de comunidades autónomas. No se puede hacer un Estado federal porque una comunidad autónoma se quiera salir y hacerse federal. al final todo el marco normativo afectaría al conjunto de comunidades autónomas. Unas lo harían antes como pasó con el desarrollo autonómico al inicio de la democracia y otras lo harían con posterioridad. Pero al final todas avanzarían por ese camino de realmente tomarse esa decisión al respecto. ¿Por qué? Porque todas las comunidades de régimen común pues ya Pais Bajo y Navarra hay que sacarla fuera de la ecuación porque ellos tienen su propio régimen foral con esos territorios históricos. Pero la mayor capacidad normativa no la va a rechazar ninguna comunidad autónoma porque la están aplicando con profusión como sabemos. Todas las comunidades autónomas hoy en Castilla y León lo hemos visto recientemente después de la selección generales como esa capacidad normativa en materia tributaria se ejerce con intensidad. Si hay una mayor capacidad normativa pues ninguna comunidad autónoma va a decir que no la actúe. La va a tener. Otra cosa es el margen de disponibilidad para cuadrar luego los presupuestos que quede. y ninguna de ellas va a querer dejar de tener las competencias de gestión recaudación o liquidación de los tributos. Y difícilmente ninguna comunidad querrá tener una gobernanza de las inversiones públicas. Es decir si las inversiones públicas del Estado la podemos gobernar entre la comunidad autónoma correspondiente y el Estado pues difícilmente una autonomía dirá esto no lo quiero. Posiblemente si el gobierno actual de Castilla y León si quisiera tener digamos esa gobernanza para saber que se pueden aplicar esas inversiones públicas y que no se queden las inversiones presupuestadas en un 30% de ejecución sino que se avance y al menos se llegue al 50% o al 60% de lo presupuestado. Es decir este modelo de financiación singular de Cataluña se extendería a las demás. ¿Y por qué se extendería a las demás? Porque hay otras comunidades que están realizando estas peticiones que ahora se llaman de singularidad pero antes eran especialidades que tenían notas características que tenían unas autonomías respecto de otras. Asturias tenía una población muy envejecida, Galicia tenía una población muy diseminada, Castilla y León tiene problemas de despoblación en su territorio, Canarias tiene una situación ultraperiférica, Ceuta y Melilla aunque no son autonomías pero si ciudades autónomas pues están pegadas a Marruecos y tienen esa problemática cada comunidad las comunidades del Mediterráneo pues asumen un gran número de turistas en ocasiones estivales que lógicamente tensiona sus sistemas sanitarios u otros en esa época y necesitan otras inversiones. Todas las autonomías se han realizado peticiones cuando se han realizado los cambios de los modelos de financiación y esas especialidades ahora se llaman singularidades. Se ha cambiado el término. Es verdad que quien lo cambia es Cataluña y cuando hablamos de Cataluña parece que hay una connotación pero al fin y al cabo desde un punto de vista técnico da igual llamarlo la singularidad catalana que la especialidad catalana porque en su día también se tuvieron en cuenta esas cuestiones en las comunidades autónomas en los distintos modelos de financiación y cuando se han acordado es verdad que se producen digamos un sudoku en términos parafraseando a Pedro Solves cuando aprobó el último modelo que es el vigente de financiación autonómica para encajar todas las peticiones que tenían las distintas comunidades autónomas para poderlo digamos hacer un modelo que fuera asumido por la práctica totalidad de ellas o por la totalidad de ellas y aquí el modelo de solidaridad el propio preacuerdo reconoce que Cataluña va a realizar o entiende que los ciudadanos de cualquier lugar del país del Estado español debe tener un nivel de servicio público equiparable siempre que la comunidad autónoma tenga una presión fiscal equiparable no parece lógico que esto no solo lo dicen Esquerra y el PSC lo dicen todos los expertos de financiación autonómica que para fijar los términos de una comunidad autónoma hay que partir de la capacidad normativa en los impuestos que tienen la capacidad normativa tributaria que tiene cada comunidad autónoma distinta de la capacidad real porque si hay comunidades como Madrid que no quiere cobrar mil millones de euros del impuesto de patrimonio o no lo han querido cobrar desde el año 2011 pues está perdiendo mil millones luego no puede decir que esté infrafinanciada al menos en esa cantidad pero si viene de ese poder el impuesto de sucesión y donaciones pues ya está perdiendo en un conjunto mil y dos mil tres mil millones de euros no puede decir que está infrafinanciada en dos mil millones de euros si pierde tres mil millones de euros de recaudación de impuestos estatales que el Estado le cede para su financiación autónoma es decir esos impuestos patrimonio y donaciones son impuestos estatales que se le cede a las comunidades autónomas para que financien sus servicios públicos y nos parece lógico que si o muy coherente que si una comunidad sobre su capacidad normativa establece bonificaciones del 99% o del 100% de algunos impuestos y no lo recaude luego sí que jede que está infrafinanciada por eso los expertos para la reforma de la financiación autonómica o para el libro blanco de la reforma tributaria más reciente del año 21 pues han coincidido unos y otros en que se tiene que partir de la capacidad normativa tributaria que es la capacidad potencial de reconocer y con esa capacidad si una comunidad quiere perder recursos lo tendrá que gestionar de otra manera ¿por qué no se habla de tanto en todos los medios de estas cosas tan en profundidad y se habla unos minutitos y ya está porque yo creo que es más sencillo de entender que no es todo lo que se expone pues que no es así en buena medida claro porque hay mucho ruido político y entonces se hace lectura digamos muy sintética de trazo grueso porque la televisión radios pues no permite una exposición tan amplia como la que permite tú con tu medio pero pero la mayoría de las intervenciones de televisión duran son cortes que duran 30 segundos y ahí tienes que concentrar el mensaje en radio pues si hay una tertulia puede ser un poco más amplia pero si es un 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 canutazo pues igual son todo lo más un minuto no hay posibilidad de explicar ahí y entonces se va a la lectura de trazo grueso y muchas veces los tertulianos que participan en repetidamente en todos estos programas de radio y televisión pública están formando la opinión de los ciudadanos y están hablando de cualquier cuestión de actualidad sin ser expertos en la materia lógicamente no se puede hablar de cultura de amnistías de impuestos sin ser expertos en esa materia muchas veces lo que hacen es recoger las opiniones políticas de donde se sientan más cómodos y trasladarlas y están dando una opinión a los ciudadanos que puede estar un poco desvirtuada desde un punto de vista técnico nosotros queremos explicar estas cuestiones y que luego pues para los ciudadanos saquen sus consecuencias es verdad que respecto de la solidaridad hay una cuestión que a nosotros sí que nos preocupa porque la solidaridad teniendo en cuenta que hace esa premisa el preacuerdo que todos los ciudadanos en cualquier lugar del Estado español tenga ese nivel equiparable de servicios públicos lo que pretende es que esté sometida a un principio de ordinaridad ¿qué significa eso? esto es una reclamación largamente reclamada por las fuerzas de Cataluña que es si una comunidad autónoma en un ranking de comunidades autónomas están aportando al Estado tributos y están en un número en una posición de ese ranking determinada a la hora de recibir recursos públicos para la financiación deben estar en el mismo nivel es decir si Cataluña está en el puesto número 2 de aportación de ingreso al Estado quiere estar en ese lugar también a la hora de recibir ingreso del Estado y no pasar al puesto octavo en la reclamación del Estado porque piensa que si no al final la financiación de Cataluña puede estar en un lugar posterior a la aportación de ingresos que se generan en Cataluña esto lo hacen a través de un sistema que ellos hacen puede ser ese puede ser cualquier otro pero en el preacuerdo estaban hablando de una reclamación de un ranking de reclamación per cápita por habitante en cada territorio y una financiación por habitante que esto sí tiene algo más de sentido un ranking de población ajustada porque no es lo mismo una persona mayor que una persona joven o no es lo mismo un hijo que un adulto un hijo como la me refiero entonces esto está ya muy consolidado digamos lo que es el concepto de población ajustada y hace un ranking de financiación según la población ajustada y claro si este principio de ordinalidad estaríamos hablando con ese principio de ordinalidad se estarían perdiendo unos 2.200 millones de euros de financiación de Cataluña en favor de Cataluña pero no llegarían a las regiones cuya población tiene menos recursos porque al final el sistema de financiación autonómica es un sistema igual que los tributos de redistribución de rentas de territorio más rico a territorio más pobre pero si se extendiera esta ordinalidad a la hora de contribuir y a la hora de recibir fondos para la financiación a todas las comunidades autónomas las principales beneficiadas serían Madrid con diferencia fíjate como la presidenta de la comunidad de Madrid se posiciona en contra de este acuerdo pero sería la más beneficiada Cataluña y Valada por ese orden ¿y qué comunidad serían perjudicadas? por ese orden también la más perjudicada Extremadura Canarias Andalucía Castilla-La Mancha Galicia Murcia y Castilla y León estas serían las comunidades más perjudicadas en detrimento digamos en beneficio de Madrid Cataluña y Valada es decir comunidades que están criticando este sistema de ordinalidad a nosotros también nos preocupa porque se perdería redistribución estas comunidades están recibiendo más recursos porque sus gentes sus empresas tienen menos recursos Madrid puede recaudar mucho porque el 60% de las grandes fortunas están en Madrid de las más de 30 millones de euros de patrimonio estamos hablando de estas personas el 60% están residiendo en Madrid pero en Castilla y León o en Canarias no lo están esto digamos es lo que genera para nosotros esta cuestión más controvertida de este acuerdo claro yo creo que lo has explicado muy bien hay una primera parte que has explicado que no se explica que no es tanto lo que se dice sino que son cosas más en concreto así que no solo puede solicitar Cataluña sino también otras comunidades y esta segunda parte que si es lo que se puede entender las reclamaciones de otras comunidades autónomas que si que puede chocar con la solidaridad ahí pero no es tanto como se dice pero si que es cierto que se puede entender a unas partes y a otras pero tienen que ser más explíitos en lo que se está pidiendo no generalizar con muchas cuestiones que no es la realidad si y sobre todo porque esto digamos sería la propuesta de máximos entre los pilares acuérdate que hablábamos al inicio de pilares fundamentales cuatro pilares fundamentales son los objetivos a largo plazo que abordaría abarcaría más de dos o tres legislaturas y luego digamos la transitoriedad de la hacienda catalana la hacienda catalana estaríamos hablando que en este periodo transitorio es decir lo que abarca la legislatura tanto en el parlamento de Cataluña como en el gobierno de la nación que tiene que abordar la modificación de la ley de financiación autonómica que afecta a las 15 comunidades de régimen común no solo a Cataluña sino a todas esto le afecta al gobierno y será la ministra de hacienda la que como ya lleva intentando debe ir recibiendo esas singularidades que cada territorio pueda tener para cuadrar ese sudoku de financiación pero es verdad que el impuesto primero que se pretende tener la recaudación completa y la capacidad digamos y los actos de control de ese impuesto es el impuesto de la renta pero no ahora en el año 2026 y claro de aquí al año 2026 se tenía que negociar las condiciones para hacer eso del impuesto de la renta porque claro si la si el día de hoy es el estado en que en Cataluña cobra 24.000 millones de euros por el IRPF en Cataluña y da 12.400 millones a Cataluña por la parte de la cuota que le corresponde de su financiación del 50% de su financiación porque tiene una tarifa progresiva más amplia que la del estado por eso coge algo más de los 12.000 millones pues si pasa la inversa pues Cataluña tendrá que recibir 24.000 millones lo recaudará pero luego tendrá que devolver al estado 12.000 millones es decir hacemos lo mismo pero desde otra óptica la inversa pero al final es una cuestión digamos de gestión política y de aspectos práctica por eso esto también es verdad que ha podido confundir la portavoz de Esquerra que explicó el acuerdo cuando dijo tenemos la llave de la caja tiene la llave de la caja pero no tiene no se queda con la totalidad actualmente la llave de la caja la tiene el estado pero tampoco tiene la totalidad de los 24.000 millones de Cataluña les va a devolver 12.400 aquí la llave la tendrá en el año 2026 Cataluña pero tendrá que devolver al estado 12.000 millones es decir modifica todo para que quede lo mismo al fin eso es sí al final es que si lo explicara de otra manera se les entendería pero al final entre unos que lo pintan de una manera otros de otra al final ninguno lo ha explicado bien para que lo entienda el ciudadano entonces al final todos descontentos en general tanto los de una como los de otro me da igual el partido que sea pues aquí este impuesto de la renta es el más redistributivo porque como tiene tarifas progresivas tarifas progresivas tienen muy pocos impuestos en el país en términos de recaudación el que más recaudación genera es el impuesto de la renta y es el que aporta el 95% de la progresividad establece la constitución el artículo 31 de la constitución del sistema tributario responde entre otras cuestiones a los principios de progresividad el 95% de la progresividad tributaria del país lo aporta el IRPC luego le sigue el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio pero esto ya como ves tiene una capacidad bueno ahora ya con el de solidaridad de grandes fortunas que complementa el de patrimonio pero esto ya tiene en conjunto muy poco impacto en la progresividad la progresividad la aporta el IRPC y es de las regiones donde más gente con más adinerada puede existir pues si estamos hablando de Madrid el 60% de más grandes fortunas de más de 30 millones de euros pues ahí lógicamente están las mayores fortunas que también obtienen las mayores rentas Cataluña y Valor pues estas son a través del impuesto de la renta las que más aportan al Estado y luego eso se distribuye en las comunidades cuyos habitantes tienen menos recursos por eso al hablar de solidaridad interterritorial puede haber una confusión de unas regiones que dice es que yo ¿por qué tengo que entregar a Extremadura o a Canaria una cantidad? No, no, no lo estás entregando a una comunidad autónoma lo estás entregando a unos ciudadanos que están extremeños y cararios que tienen menos renta como también a los catalanes con menos renta les llega esa parte del impuesto de la renta que han contribuido con mayor intensidad las personas que tienen mayor sistema Pues José María no sé si quieres añadir alguna cosa más sino yo creo que ha quedado perfectamente explicado y para todo el mundo que vea el vídeo pues espero que les pueda ayudar y que entiendan de un poco mejor pues todo lo que se está hablando lo que se está diciendo y ver la realidad de lo que es Sí, bueno tal vez lo único que quedaría era que si en el año 26 realmente se se lleva a cabo la cesión de la recodación y de los actos de control del IRPF la comunidad autónoma no tiene ni Cataluña la agencia tributaria catalana no tiene efectivo ni experiencia en la gestión del IRPF los actos de control y ya el propio acuerdo a través de esas comisiones negociadoras lo que plantean es que haya un traspaso de funcionarios pero ese traspaso de funcionarios tendrá que ser voluntario es verdad que hay una retribución en algo mayores en la agencia tributaria de Cataluña que en la agencia tributaria del Estado y eso puede animar para las personas que estén ya afincadas allí en Cataluña a trasladarse pero no se van a ir todos allí se van a ir una plantilla equivalente a las secciones de renta no los 5.000 funcionarios de la agencia tributaria van a pasarse en bloque allí solamente una plantilla equivalente a las secciones de renta que se irán a la agencia tributaria catalana si es que al final no se hace un consorcio intermedio y entonces esto pues se tiene que incentivar para que haya una voluntariedad de estos funcionarios los que sean el número que sea que se vayan allí para hacer esos actos de control de los recursos yo creo que yo creo que con esto pues hemos pasado un poco todos los aspectos más controvertidos que tiene esto de acuerdo y ya veremos si hoy las bases permiten que se pueda firmar y permita la investidura de salvadoría eso es pues bueno José María muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer o sea que espero que te vaya bien y espero que pueda charlar contigo en el futuro otra vez pues nada cuando queráis un abrazo igualmente venga un saludo